Estamos muy concentrados en los aspirantes presidenciales, pero también habría que poner el ojo en sus proyectos de gobierno. Tanto Morena como el Frente Amplio por México comenzarán con la redacción de sus proyectos de gobierno y de país en caso de que ganen las elecciones del 2024. Empecemos con el proyecto de nación del Frente Amplio. Este va a ser elaborado por un grupo de expertos encabezados por José Ángel Gurría. Los expertos y especialistas designados se van a organizar en grupos de trabajo para distintos temas y después van a elaborar este plan de gobierno. Aún no se define quiénes van a integrar estos grupos. Pero sí ya se adelantó que Gabriel Cuadri formará parte del grupo de especialistas en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Aún no se han dado muchos detalles, pero el Frente ya adelantó una cosa y es que van a buscar que su proyecto de nación integre un gobierno de coalición. Básicamente un gobierno de coalición lo que busca es un acuerdo entre el presidente y los partidos políticos para gobernar conjuntamente y de esta manera que el poder no se concentre en una sola persona. Esta forma de gobierno sí está regulada en la constitución mexicana. Ahora veamos lo que pasa en Morena. Ahí se conformó un grupo de 21 profesionales que se encargará de redactar el proyecto de nación 2024-2030. Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Meyer, Pedro Miguel de la Jornada y Hugo López Gatell son algunos de los nombres que integran este grupo de especialistas. Para poder redactar este documento se están llevando a cabo foros temáticos. También habrán mesas de consultas semanales a la población. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha mencionado que el objetivo de estos eventos es que el pueblo sea el protagonista del proyecto de nación del movimiento y no solo los expertos. Todavía falta para que conozcamos estos documentos. Pero una vez que estén listos, va a ser muy interesante contrastar los proyectos de gobierno de las distintas fuerzas políticas.